AgroSavia presentó resultados de investigación en ecofisiología vegetal en el Congreso Mundial en Ciencias de la Plantas y Biología Molecular realizado en Valencia, España, del 17 al 19 de septiembre de este año. El evento científico fue organizado por Masive Group y contó con expositores de diferentes países como Estados Unidos, Italia, Romania, Australia, Bulgaria, Brasil, Argentina, Polonia, Corea, Portugal, Japón y Colombia. Masive Group es una plataforma en línea donde se puede obtener información sobre conferencias, seminarios, talleres y otros eventos relacionados. Son conferencias masivas con investigadores y analistas en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. El Congreso contó con 16 trabajos de investigación en diferentes sesiones temáticas. Nanotecnología vegetal, ecología de plantas, biodiversidad, investigación en agricultura y agronomía, fitomejoramiento, biotecnología, biología sintética, fertilizantes y pesticidas. Y en diferentes especies vegetales como árboles, maíz, yuca, maracuyá, maleza y cacao, entre otros. El equipo de investigación de los centros Motilonia, Turipanay y Caribia, conformados por los investigadores Carina Cordero Cordero, Esteban Burbano Erazo, Claudia y Paz Cuastumal, Elvia Rosero Alpalá y Romen León Pacheco, y los profesionales de apoyo a la investigación, Leonardo Villalba Campos y Leonardo López Rebolledo, presentó el trabajo titulado Parámetros Ecofisiológicos de Maniopt Esculeta Trans en el Caribe seco colombiano. Se realizaron las mediciones de estos parámetros en plantas de yuca con el equipo LI6400XT. Se evaluaron nuevos genotipos de yuca para uso industrial, dentro de los cuales se encuentra el genotipo candidato a convertirse en la nueva variedad de yuca para la industria del almidón en el Caribe colombiano. Carina Cordero, investigadora del Centro de Investigación Motilonia, explicó que en la investigación se encontró que la mayor conductancia estomática y transpiración mejoró. El intercambio de gases en diferentes genotipos de yuca causando un incremento en la tasa de asimilación del CO2. Estos parámetros evaluados son de gran importancia para seleccionar genotipos de yuca para las condiciones del Caribe colombiano.